¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les traigo mis favoritos del mes de junio. Yo sé, yo sé que estoy muy atrasada, pero recuerden que me fui de ocasiones y pues les hice una encuesta en mi Instagram si todavía querían ver lo que era mi cajita mensual del mes de julio y los favoritos de junio. Y todas me dijeron que sí. Bueno, no todas, pero la mayoría me dijo que sí. Así que si tú quieres ver cuáles son mis favoritos del mes de junio, pues no te muevas porque comenzamos ya. Bueno, y les tengo que confesar que mi cajita mensual fue muy pequeña porque yo sabía que me iba a ir de vacaciones. Entonces, también por la misma razón, mis favoritos son muy poquitos, pero de verdad creo que valen muchísimo la pena los que les voy a mostrar. Primero que nada, quiero empezar con un producto que este me llegó mientras yo estaba de vacaciones y cuando regresé, regresé con la piel bastante seca. Se me resecó bastante mi piel. Tenía muchísima comezón en la piel. Y este es el producto que me ha salvado la vida de lo que es el rostro y lo estoy amando como no tienen una idea. Yo sé, son muy pocos días los que lo he utilizado, pero desde el día que abrí mi correo y vi que era este producto, dije, me lo voy a poner en la cara y desde entonces lo amé. Y ni se diga cuando me pongo maquillaje encima cómo se me ve la piel. Estoy hablando sobre este serum de vitamina C de la compañía de Pixi. Ellos me mandaron un paquete completo con un montón de cosas que este es el único que he probado. Todo llegó que son de vitamina C. Este dice que lo puedes utilizar todos los días, que pongas como tres gotitas en lo que es tu rostro y también en lo que es tu cuello. Y la verdad, estoy amándolo de verdad. Siento que mi piel queda súper bonita a pesar de que yo la traía tan reseca, la base de maquillaje no se me veía como que tan bonita como cuando uso este. Este lo uso y me lo pongo en la cara. Espero que se absorba. Y de ahí me empiezo a poner lo que son mis correctores porque ya saben que yo utilizo primero el corrector. Ay, porque siempre me da como son al lado de la nariz cuando me maquillo. Me lo pongo, me empiezo a poner los correctores y todo. Antes, ya saben, luego me pongo base de maquillaje y me vuelvo a poner un poquito más de corrector por todas las manchas que tengo de sol y las manchas pues de mis granitos que me quedan. De verdad, hay otro que estoy utilizando. Es el otro que también me mandaron, pero ese es como más glowy para que te dé un poquito más de luminosidad en el rostro, pero definitivamente este me está gustando muchísimo más que el otro porque ahorita estamos en unas temperaturas demasiado, demasiado calurosas, 100, más de 100. Entonces, como es para que te dé un poquito más de iluminación, pues sí me saca un poquito más de grasa de lo que normalmente produce mi rostro, pero con este nada que ver. De verdad, estoy amándolo. De verdad, de verdad es buenísimo. Tiene un color así como amarillito. Ahí lo pueden ver. Se absorbe súper rápido en el rostro y de verdad, una belleza. Una belleza de producto. Bueno, ahora les voy a mostrar este que fue un regalo. Pues saben que fue mi cumpleaños. Si me sigues en Instagram, pues sabes que fue mi cumpleaños. Sí que me sorprendieron con un pastel. No me lo esperaba. No pensaba festejar, no pensaba hacer nada. La verdad, el día de mi cumpleaños no hicimos nada. Creo que fue uno de los días más tranquilos que tuvimos en las vacaciones. Creo que nada más salimos un día, un rato a la tienda a comer. No me acuerdo ni qué hicimos, pero o sea, es que andábamos para arriba y para abajo. Y el día de mi cumpleaños fue como que relax. Eso pasó. Bueno, les enseño que mi cuñada me regaló este perfume o esta fragancia de Victoria's Secret. Esta huele, como a mí me gusta que huelan las fragancias así como fresco, como limpio. Huele tan, pero tan, pero tan rico. Esta se llama Revel. De verdad, yo no sé si está en la línea fija o que todo el tiempo lo venden, pero huele tan rico. Miren, nada más para que vean que sí lo he estado utilizando y me tiene encantada este olor. Siento que lo puedes utilizar de día, de noche, a cualquier hora y va perfecto. Y no es por nada, pero huele al baño de mi cuñada. Cuando yo me metí al baño de mi cuñada a platicar con ella mientras ella se cambiaba o se maquillaba o se peinaba. Siento que huele a su baño y estoy enamorada de verdad de esta fragancia. Ahora les voy a enseñar el producto que he estado utilizando para hacerme el contorno, el bronceador más bien. Y es este bronceador que yo ya les tengo la reseña o no la reseña, los swatches de todos los bronceadores que sacó L.A. Colors que les voy a dejar el video sugerido por aquí por si tú no lo has visto. Y bueno, este es el bronceador que he estado utilizando y hasta se está como rayando porque obviamente este me lo llevé para el viaje. Es el que traigo ahora mismo puesto en el rostro. Me encanta muchísimo. Yo estoy utilizando en el tono natural. Son unos bronceadores que son enormes. Está grandísimo. O sea, si no estoy mal cuesta 6 dólares y tiene bastante producto. Tienen, si no estoy mal, 5 que son un poquito brillante. Y 3 que son completamente mate. Pero de verdad, este lo he estado utilizando. También este es el que tengo como sombra de transición en mi ojo el día de hoy. Y me encanta. Siempre me gusta mucho utilizar algún tipo de bronceador en lo que es como sombra de transición. Si es que en la paleta o en las sombras que tengo durante el mes no tengo alguna sombra de transición. sé que el rubor, el bronceador, el rubor no, el bronceador que esté utilizando siempre me va a sacar de muchísimos apuros. Bueno, tres iluminadores que he amado, bueno, más bien son dos iluminadores y un rubor, pero yo ese rubor lo utilizo como iluminador que es el que tengo ahora mismo puesto en el rostro. como el que tengo y de iluminador es este que es el de Wet n Wild Color Icon Bake Blush que yo siempre les he contado que a mí me encanta este tipo de rubores pero en sí este no me gusta tanto utilizarlo como rubor porque siento que me queda un poquitín clarito para lo que es mi... bueno, sí como muy brilloso para la tonada de mi piel y me encanta cómo se ve de iluminador. Me fascina. Entonces es este y los otros iluminadores que mucho me han dicho que les gusta mucho como me estoy haciendo mis maquillajes así como muy simples, muy sencillos y ya saben que pues yo cambié radicalmente de lo que es mi maquillaje o sea ya soy más neutral. Siempre me ha gustado lo neutral pero siento que ahorita estoy como en ese... en esa etapa no cabe duda que los años le van cayendo uno y uno va cambiando de parecer pero de verdad yo me siento feliz de esta manera como me maquillo y dos iluminadores que he estado utilizando bastante y siempre que los saco me gustan y me gustan y me gustan son los iluminadores de LA Colors siempre o sea tienen todo lo que a mí me llama la atención son súper brillositos se ven súper bien este que es el Champagne Champagne este es el que traigo en mi párpado móvil y siempre me gusta utilizarlo en esta parte sé que si lo tengo en mi cajita mensual sé que lo voy a utilizar aquí y también de iluminador y me encanta y les voy a hacer el swatch por si ustedes no lo han visto estos iluminadores son bien baratos son bien baratos y ahí está miren no tengo ni mucho que decirles y ustedes saben que también los iluminadores color rosa son mi fuerte me encanta como se ven y este es el Flashing Flashing Pink es este me encanta de verdad los iluminadores rosas este es un poco tornasol tal vez aquí en mi mano porque todavía siento que no se ven tan bien porque quedan como un poquito parchosos por todavía que tengo muy reseca la piel es estos dos y de verdad la pigmentación súper buena la calidad bastante bastante buena y bueno una paleta que fue la que me llevé de viaje y la he amado completamente nuevamente es esta yo viajo casi sin nada de maquillaje con muy poco maquillaje poco de verdad que poco y este es esta paleta que me llevé esta es la de Wet n Wild la Not a Basic Peach es preciosa esta paleta este color lo he de verdad amado completamente es el que tengo en mi párpado móvil en este momento ay si me quedó mal el delineador aquí porque se me pegó con la pestaña y valió y no lo pude acomodar así que bueno ahí se ve y bueno en la sombra de transición también tengo esta esta es la que utilicé también aquí un poquito combinada con lo que fue el bronceador para que me diera este tipo de look esta paleta es bellísima me ayuda muchísimo porque sé que tengo para hacerme desde algo muy natural a algo un poquito más cargadito ya saben que yo tengo muchísimo que no me hago un smokey eye y uy no 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 me encanta les voy a hacer el swatch de esta sombra les digo que me encanta la que traigo y se ve de esta manera o sea me encanta esta paleta de verdad preciosa y el precio pues ni se diga ¿verdad? y pues bueno estos son los únicos favoritos que tengo en este momento espero que este video les haya gustado si fue así no olviden denme un like comentar suscribirse al canal muchísimas gracias a todas las nuevas suscriptoras que han llegado les agradezco muchísimo recuerden que tenemos videos nuevos los martes los jueves y los sábados los sábados se los posteo un poquito más temprano y entre martes y jueves me gusta posteárselos ya como en la tardecita ya que ustedes están llegando del trabajo para que se sienten tranquilas de escucharme aunque sea para que hay que laven los platos así que pues bueno muchísimas gracias nuevamente las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima con y sea mucho bye